Yo antes de entrar en esto quería hacer una pequeña observación sobre lo que vos dijiste que realmente yo saltié cuando hablaba de los factores, fuerza bruta y demás que determinaron. El factor casi fundamental fue la fiesta consumista, obviamente que es un reflejo de la alta inflación. Todas las inflaciones traen un periodo de 3, 4 años de fiesta peronista. La fiesta inflacionista, la fiesta peronista que dura del 45 al 50, fue una verdadera fiesta. Después hay otra fiesta 73, 76 y algunas que no fueron peronistas como la fiesta de la plata dulce durante la dictadura. Es decir que esas fiestas duran 4 o 5 años. Después hay que pagar los platos rotos, que eso se va a pagar el año que viene. Y la gente no llega a leer las lecciones de la historia. Vive en el eterno presente y no se acuerdan de que eso ya se vivió. Es una repetición de lo que ya se vivió. Que se paga muy duramente, muy duramente y se va a pagar muy duramente después de las elecciones. La gente percibe y solamente se puede percibir el aquí y el ahora. Para ver las consecuencias de esta fiesta consumista hay que pensar, reflexionar. Porque el futuro no se percibe, se piensa. Eso me parece que es fundamental el fenómeno de la inflación. Ahora lo que vos dijiste. No sé si vos querés agregar algo a esto. No, no, agrego un detalle. La gente no vive en términos históricos. No, desgraciadamente. Pero además de eso no vive en términos presentes. Porque de esa fiesta consumista, salvo de la del 73, la del Ministerio Helbert, pero de las restantes, hay grandes excluidos. Hoy hay grandes excluidos de la fiesta consumista. Pero vos hablaste que era la clase media. Es la clase media. O la clase media baja. Media baja, los obreros bien pagos. O sea, hay grandes excluidos. Que eso es lo que... Cada vez hay más gente que duerme en la calle. Yo creo que el único momento en donde uno podía percibir, y las estadísticas lo indican, que la Argentina llegó a un momento donde la exclusión era muy baja, es el momento muy breve de Helbert, Ministro de Economía, año 73, hasta Rodrigo, hasta el Rodrigazo. Hasta el Rodrigazo. Hasta el Rodrigazo, ¿no? Justamente otra de las paradojas del populismo es que las mayores devaluaciones del salario obrero se hicieron bajo regímenes populistas. El Rodrigazo que vos acabas de nombrar y el Defoe durante Dualde. Estos fenómenos, ¿no? Todos estos fenómenos que surgen a partir del 2008, ¿hasta qué punto son decisivos para estructurar ese sujeto histórico kirchnerismo? Cuando existen otras cosas, aparte como, digamos, el sindicalismo, otras patas, ¿no? El sindicalismo, el peronismo territorial de los intendentes, de los... Esto que surge culturalmente a partir del 2008, ¿en qué medida genera algo trascendente para el kirchnerismo? Yo no estoy segura ni siquiera que sea una enorme, una larga continuidad en el tiempo. Lo que uno está viendo es la emergencia de una serie de dispositivos, en muchos casos hechos con dinero de Estado, con dinero que el gobierno usa el Estado y los recursos estatales como si fueran propios de los dirigentes del partido, etc. En otros casos no, en otros casos son independientes. Yo creo que una cosa es 678, pagado por el canal público, cosa que está muy mal, y otra cosa es el Facebook de 678, que pareciera ser una iniciativa de quienes ven ese programa. Es cosa que está perfectamente... Es por lo menos perfectamente interesante. No sé cuánta trascendencia puede tener en el tiempo eso, porque además yo creo que no sabemos muy bien cómo se organizan ya, cómo se organiza la esfera pública y la política ya hoy. Antes decíamos, bueno, esto tendrá trascendencia en el tiempo si un partido es el sujeto que es capaz de dar un cierto tipo de organización a esto. Pero hoy sabemos que los partidos no se preocupan mucho por eso. Y la ciberpolítica, por esencia, es fugaz. Es fugaz. Es fugaz. A lo que daría la impresión es que van como a nichos, ¿no? Porque vos decías, por ejemplo, muy bien en el libro que Carta Abierta tiene pocos adherentes, digamos, poca gente que los sigue. Sin embargo, adiestran intelectuales que después de esos intelectuales van a los programas, hablan, a su vez, 678... Sí, más que adiestran, son ellos mismos, ¿no? No es que sea un núcleo de adiestramiento, sino que Carta Abierta son los intelectuales peronistas que nosotros conocemos. A mí me hace acordar mucho la composición de Carta Abierta a lo que fue la composición del peronismo intelectual del 73. En algunos casos son las mismas personas. En algunos casos son las mismas personas 40 años después. En otros casos son los hijos de esas personas. Pero, digamos, como categorías sociales me hacen acordar mucho. No son grupos de adiestramiento exactamente, sino que son grupos, núcleos de decisión de ideaje como una piedra que cae en el agua. Uno dice, cae en el agua y los círculos concéntricos van ampliando las repercusiones. Esa repercusión es cada vez más débil, pero cada vez más extensa. De todos modos, Kirchner los visitó, y yo creo, la hipótesis mía en el libro es que ellos le dan al kirchnerismo una palabra que es destituyente, que es una palabra fundamental. Eso salió de Carta Abierta. El kirchnerismo, que no es muy receptivo al discurso intelectual, la toma y la generaliza. Y de repente kirchneristas y anti-kirchneristas se encontraron dando vuelta alrededor de la palabra porque del lado del campo se decía no somos destituyentes. Es decir, se tomó la palabra y la palabra le dio significación al hecho de la protesta con el campo. Cosa que cuando uno lo estudia con cierta perspectiva, bueno, no yo, pero cuando vengan los historiadores del futuro y lo estudien con cierta perspectiva, va a ser interesante. Las cartas abiertas en sí, como yo a veces digo en broma, son críticas. Son pocos lectores. Es decir, la clase media no tendríamos... Para los alumnos de la universidad. Ahora, 678 sí tiene un lenguaje simple que va a la clase media. Y ahí parecería como que los televidentes de 678, más que televidentes, son catequistas, que reciben eso, ¿no?, para salir a catequizar. Tiene un funcionamiento muy como trotskista. Es un discurso muy simple, de oposiciones muy simples, 678. Está la Corpo de la Opo, que es el mal, y después está el gobierno que es el bien. Es decir, tiene oposiciones muy simples que permiten que la gente salga con esas oposiciones muy simples. Y no en vano yo conozco muchos extrosquistas, devenidos kirchneristas, por la mediación de 678. Digamos, es el pensamiento muy claro, que la política tiene que tenerlo. Ojo, no se puede hacer política con la fenomenología del espíritu. Son estereotipos, ¿no? Y hay que tener ciertas consejeras. Claro, la complejidad, los matices impediría a alguien que no es un intelectual salir a catequizar. El problema es que esto se haga desde el canal público, para mí. Si 678 se hiciera en un canal de cable o en cualquier otro canal, que hagan lo que se les dé la gana. O si fuera un empresario privado que lo paga. Efectivamente, efectivamente. El problema central ahí, es más, sería muy interesante. Pero el problema fundamental, y me he cansado de decir eso, es que se haga desde un canal público. No se puede manejar el dinero público como si fuera dinero en un partido. Es muy fácil, porque ellos tienen Spolsky, tienen electroingeniería, arman con testaferros y te dicen, si no, somos empresarios privados. Así como yo no muestro ni pido los recibos de los trolls del kirchnerismo, no voy a admitir que me muestren un recibo trucho de Spolsky, que es parte del dispositivo. Porque mira Canal 9, digamos, Toñetti es lo mismo que 678. Pero yo no, 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 hasta que no se haga en serio eso, que va a tener que ser una investigación muy en serio, yo no voy a repetir lo que se dice por todas partes, que es cuánto cobra fulano y cuánto cobra mengano. Ni yo lo voy a repetir, ni lo escribí en mi libro, pero tampoco voy a permitir que me corran con el 4 de bastos. Que nos tomen por sonsos. Con el 4 de bastos no me van a correr. Tampoco yo ando haciéndome cargo porque yo no tengo el recibo. Pero no me van a correr con el 2 de copas. Ahora, hay algunos fenómenos muy interesantes que vos describís. Por ejemplo, el fenómeno de Maradona. Cómo se lo intentó usar en el 2005, en el famoso tren ese que iba con Chávez y Custurica. Y después cómo se lo intenta volver a usar con el Mundial y ahí le fracasa. ¿Cómo es esto? Bueno, la máxima de eso fue un artículo, una propuesta de Juan Cabandier que quería una estatua para Maradona. Sí, una estatua para Maradona. Esto fue verdaderamente extraordinario. Recuerdo un artículo humorístico de Carlos Raimundo Roberts en La Nación que decía una estatua para Cabandier. Porque realmente la propuesta de Cabandier no podía sino contestarse de manera humorística. Esto fue verdaderamente extraordinario. Tratar de usar esas estrellas mediáticas. Que los Kirchner están descubriendo ahora. Porque los Kirchner vivieron en Santa Cruz. Lo único que conocían del mundo, siendo millonarios, lo único que conocían del mundo era Buenos Aires, como gobernador o como parlamentaria. Y las calles 40 de Manhattan. Manhattan lo que se llama Midtown. Bien. Entonces, el mundo mediático al cual Menem era tan afín, los Kirchner lo ignoraban. O sea, lo descubren ahora todos juntos. Todos juntos. Florencia Peña y todos los anteriores de Televiseo. Andrea del Boca. Ideal para el velorio. Exactamente. Entonces, esto es como un... ¿Qué sé yo? Como si yo descubriera hoy el mundo de las carreras de caballos. Es decir, nunca vi una carrera de caballos. No sé qué es una carrera de caballos. De repente, me apasiono por ellas. De que un prado. Ahí es donde entra Maradona. Y Maradona, que no tiene problemas, no le hace el feo a nada. Fidel Castro un día... Menem, Fidel Castro... Vos decís por lo del Mundial Juvenil del 79. Ahí empezó discursos, discursos muy, muy... Te lo escribían, muy pro-militar. Pero un chico, ¿no? Tenía 19 años. Empezó ahí. Empezó ahí. Sí, eso del Mundial de Fútbol del 79 es algo que... Eso es el pasado que tampoco estudiamos. No estudiamos ningún pasado que a los argentinos nos concierna verdaderamente. No a los militares, que ya sabemos son terroristas de Estado. Y que sigan siendo juzgados hasta el último. Pero no estudiamos ningún pasado que nos concierna verdaderamente. Los chicos de los colegios secundarios en 1979, que fueron a hostilizar a los familiares desaparecidos que estaban haciendo su reunión para entrevistarse con la comisión de la OEA. Los fueron a hostilizar porque les parecía que no había que empañar esos chicos mandados, o como fuere, no había que empañar el triunfo en el juvenil de Tokio. No hemos revisado la participación masiva de la gente en el Mundial de Fútbol. Hay un plano de televisión, Videla y Pasarela. Algo tenemos que pensar en eso. Bueno, vos has escrito sobre eso largamente. Pero nadie, no has impulsado la revisión. A nadie, a nadie, a nadie. Y la, bueno, y el Mundial de Fútbol y Balvinas. Y Balvinas, donde el 99 éramos 4 o 5. Borges, Beatriz, yo y algún otro loco. Germán Schiller en nueva presencia. Ah, sí, Schiller también. Nosotros íbamos con un textito, 5 amigos, Carlos Altamirano, me interesa. Compartir un poco la idea contra el nacionalismo. Contra, sí, contra la guerra absurda. Primero, la idea que se iba a poder vencer a la flota de la NATO, que era una locura. Y segundo, que en el caso que se hubiera vencido, hubiera sido para mal de los argentinos. Nuestros enemigos no eran los ingleses, era la dictadura militar que se hubiera perpetuado en el poder. La sangre que trajo la democracia fue la sangre de los pobres chicos del general Belgrano y de los pobres conscriptos que los ingleses mataron en Balvinas. Esa fue la sangre que se derramó para traer la democracia. El tema, como ustedes habrán visto, es casi inabarcable. De manera tal que, para que no quede inconcluso, vamos a retomarlo en una nueva emisión con Beatriz y con Juan José. De manera tal de tratar de suturar los cabos sueltos, los flecos que han ido quedando. Muchas gracias y en la próxima emisión continuamos con la lucha cultural del kirchnerismo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Infórmate. 0800 22 20 400. www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Uces. La excelencia. Un compromiso. Seguimos. Tu limpi. La excelencia. Un compromiso. ¡Y un compromiso. ocurre mu soldier. Gracias.